Mostrar simplemente los equipos que yo me llevaría Así súper rápido y estoy casi seguro Que me lo voy a pasar Y un tip de con quién Gastar más técnicas Porque eso importa mucho Es un pro tip, ahorita se los digo Por ejemplo, aquí simplemente Voy a mostrar equipos en el 1 y en el 2 Y en el 3 voy a jugarlo Ok El primer tip es Picarle Para ver los dos jefes Porque siempre son dos jefes Combinación entre ambos Similitudes, fuego, trueno Lo que varía es quantum y viento Entonces, pues obviamente Yo siempre les digo que lleven Un escudo, un healer Sub DPS y DPS Bueno, por ejemplo Ok, ok, ya sé, ya sé De los que pusieron del 1 al 2 Muéstrense Quiero saber algo Para saber armar mejor el equipo Los que le indicaron 1 y 2 Quienes son Es decir, para preguntarles Qué personajes tienen Y cuáles no tienen Porque mira, yo lo que voy a hacer Es lo siguiente Aquí yo pondría Gepard Un ejemplo aquí No hay Bueno, no, aquí Aquí no, aquí no Acá abajo Acá abajo yo pondría Gepard Aquí arriba pondría Tabito Pyro Aquí abajo pondría A Lucha de Healer Aquí arriba pongo A Natasha de Healer Pongo a A ver, aquí Qué más Hielo, físico Y creo que vi algo De quantum Y acá arriba No, acá Ah, bueno, aquí hay quantum Aquí hay quantum y acá abajo Tiene viento Entonces Aquí arriba puedo poner A A Sele Y aquí abajo Puedo poner a A Dan Heng Mira, aquí está ya Y aquí arriba Así Dice Neilu Yo Neilu Tienes Tienes a Tienes Tienes a Gepard Porque por ejemplo Este es el equipo, ¿no? Eh, trae Vito de Fuego Natasha Tingyun Sele Si no tienes a Sele Pues te podrías poner aquí a A ver Dice Tengo a Gepard Subidos No, pues en general Porque haz de cuenta Si Si por ejemplo No tienes subida a Tingyun Pues vas a tener que subirla Es Es lo que va a pasar Por ejemplo Si no te hubieras a Yukon Pues tendrías que subirla Igual Y así Con que los tengas Solo es cuestión de subirlos Pues tienes a Natasha también Tienes a Natasha O sea, aunque no lo pusiste La tienes Pero no la has subido Este Bueno, por ejemplo Aquí Este Las opciones son Daivito Fuego Natasha Tingyun Y Sele Si no tienes a Sele Te puedes poner a Zerval Si no tienes a Zerval Te puedes poner a A Arlan Pero es un poco Mazoquista Pero no lo recomendaría tanto A lo mejor Como aquí hay de Por ejemplo También podrías llevarte a Hook A Jimeco Si la tienes Y si tienes Si tienes a Hook O a Jimeco Quitarías a Tingyun Y le pones a Asta Y a Hook Para que bufee a Hook Por ejemplo Pero yo personalmente Si me la llevaría O igual Aquí quitas a Zerl Y te pones a 5 En la parte de abajo Pues igual Gepard Si se ocupa Porque aquí hay hielo Puedes ponerte a Gepard Pero aquí por ejemplo Aquí el más difícil Es este Este roba vida Y tal La manera en la que Tienes que romper Al Sanctus Mekus Es rompiéndole el escudo Siempre Entonces lo principal Aquí es que tengas Imaginario Viento Y hielo Ya lo demás Te da igual Realmente Y aquí tenemos Viento Imaginario Imaginario Y hielo Tienes literal Lo que se ocupa Para quebrar Al señor Cuando juegues Con el señor Literal Aunque hayan Mil enemigos Concéntrate En este señor Y el otro tip Es ese Cuando te juegues El salón olvidado Siempre hay un jefe Más fuerte Que el otro Con el jefe fuerte Gástate 3 técnicas Y con el débil Gástate 2 Antes de empezar La pelea Por ejemplo Aquí el fuerte Es este Merodeador glacial Con ella Gástate 2 técnicas Del personaje Que tú quieras Y con este Gástate 3 Acá abajo Gástate 3 Con el discípulo Sanctus medicus Y con el de acá Gástate 2 técnicas Aquí en el 2 Pues igual Igual Lo mismo Te metes Revisas Fuego Hielo Imaginario Y viento Entonces aquí Súper facilito Hielo Imaginario Fuego Y viento ¿No? Fuego y viento Aquí abajo También fuego Pues igual Solo por Protección Por si acaso Te pones el tallito Fire Aquí abajo Aquí arriba Te la vas a jugar Con Pues para mí Creo que el más difícil Bueno El crea Vendavales También está difícil Porque saca como Muchos Murcielaguitos Entonces aquí El mejor escudo O el mejor equipo Que puedas Aquí creo que Pues el aromata Es el difícil Entonces Pues mira Físico Aquí hay físico Te pondrías Te pondrías a Natasha Y pues igual ¿No? O sea Te pones a Team Y un delay Y puedes ponerte A lo que es A Serval O te pones A CL O te digo Igual Arlan Pero no lo recomiendo Mucho O 5 O sea Sería O 5 O C O Serval O O CL Y en la parte de acá De arriba Pues yo Ahorita que tengo A A A Dangan Glunai Pues me pondría Algo como esto Por ejemplo Podría ser algo Así Sería Gepard Lucha Hasta Y lo que es Este Dangan Porque aquí ya vimos Que hay viento Imaginario Y todo eso O igual Aunque te digo Aunque no dice Imaginario Este Pues igual No te puedes poner Incluso aquí El Dangan Glunai Ya tienes Aquí Hielo Ya tienes Fuego Puedes ponerte Gepard Lucha Este Hasta Y ya tienes Los dos predominantes De aquí Y te pones aquí DPS al Dangan Te puedes poner A A Hook Te puedes poner A Dangan Glunai Y acá abajo Por ejemplo Acá abajo No sé si rayo Ah que rayo Aquí abajo También te puedes poner A A Kafka Por ejemplo Igual aquí hay Hay físico También puedes ponerte A Luca Si quieres Y lo mismo Donde gastar Más técnicas Yo creo que aquí Gastaría dos técnicas Y en el Este En el centauro Yo gastaría tres Y en el de abajo Yo gastaría dos técnicas Para ella Y tres técnicas Para el Aromata Activar Buffos Y tal Te metes a la pelea Y ya está Ahora sí Vamos con El 3 El 3 A lo mejor Este ya me lo jugaría Yo creo A ver Vamos a jugarnos El 3 Obviamente Pues me lo voy a llevar Con los monos Que tengo actualmente Entonces Pues vamos Igual yo voy a hacer Todo lo que te puedes llevar ¿No? Igual ya hablamos Que escudo Healer Aquí hay quantum Ok Hielo físico Hielo físico Y quantum Ok Hielo físico Y quantum Pues yo creo Que me voy a llevar Acá abajo A Tingyun Aprovechando que aquí abajo Me puedo llevar Este trueno Entonces voy a hacer eso Ok Aquí abajo Me voy a llevar a Cele Y ¿Cuáles son los reemplazos? Aquí pues Pues obviamente Si Si nomás tienes a Taibito Y a 7 de marzo Pues aquí Pues te pones Lógicamente A 7 de marzo En vez de Gepard Natasha Pues si la tienes Yukon Según yo También deberías de tenerla Y aquí Cele La reemplazas Pues por 5 Si no la tienes subida Pues tienes que subirla Es lo lógico pues Por eso les pregunto Como que ¿Cuáles monos Si tienen? No tanto Si están subidos o no Con que los tengan Ya con que sepas Que lo tienes Pues tienes que subirlo ¿No? Personajes Que te valdrían la pena ¿No? Digo 5 vale la pena subirla Como reemplazo de Aquí de De Cele Si tienes a Silverwolf Obviamente está súper más fácil Y aquí abajo Para Pues simplemente por escudo Me pongo a Taibito Pyro Me pongo aquí a Locha Me pongo a Tingyun Y me pongo a Dangeng Lunae Por ejemplo El Trailblazer Lo tienes Tingyun Deberías de tenerla también Aquí de Locha Pues simplemente es Este Por ejemplo Si De Healer Si tienes a Bailu Puedes cambiar a Bailu Por Locha Si no tienes A Bailu Ni a Locha Tienes solamente Un Healer Natacha Pues te llevas Dos escudos Aquí Si te faltan Healers Si no tienes Dos healers Ponte dos escudos En esa parte Aquí sería Trailblazer De Fuego Y a 7 de Marzo En este otro lado O igual Podrías ponerte A Si Si pues si Si pues si Y aquí Del Invivito Lunae Pues te digo Lo puedes reemplazar De DPS Por la Cerval Aquí Creo que hay viviento No Ah no 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 hay viento Aquí Trueno nomás Bueno igual Si no tienes a Invivito Lunae Te puedes poner a Cerval A Cerval Digo También estaría aquí Mr. Arlan Pero es medio suicida Entonces no lo recomendaría Y por ejemplo Pela La puedes poner aquí arriba Y te bajas aquí A Gepard Para acá Pues de lo que tengo yo Actualmente no O igual Si tienes a Kafka Obviamente quitas a Puedes escoger entre Dangel Lunae Puedes este Cerval O a lo mejor Kafka Te la pones a Kafka aquí Y Kafka también puede De Puede romper Igual Bueno lo voy a jugar así Dice Easy Algo gracioso Viendo a Gepard Jefe Es que la primera vez Que peleé con él La pasé mal Y yo no sabía Que los jefes Tenían dos o tres Fases de lucha Y cuando dije Que Gepard se curó Se regeneró la vida Me puse a convulsionar Si creo que entiendo Un poco ese dolor Mira pero aquí Por ejemplo En el tres El más difícil es este Entonces con él Usamos tres Ah mira Él tiene de viento O sea también Te puedes llevar aquí A Dangel No sé si lo dije Pero pues ya está Aquí no se puede bufear Bueno ya está Bueno son dos bufos Parece ser Solo ponemos dos bufos aquí También consta mucho De eso ¿no? También a veces También puede elemento Obviamente trata de El golpe Que sea De preferencia O sea Que el golpe Sea una técnica Aquí por ejemplo Lo tengo en automático Pero lo que tienen que priorizar Es matar al Al el escudo Porque recuerden Que el el escudo Saca soldados Entonces Pues lógicamente Vas a matar al escudo Primero Y luego te vas Por lo demás Yo lo tengo en automático Porque pues yo me lo paso Ya bien rápido esto Pero realmente Tiene que andar matando Es al del escudo Miren ahí está Según yo El chachito Te da bufos Entonces solamente Mates al chachito Por los bufos Pero probablemente La prioridad Es matar al Al señor Precisamente Para pues que Junte los ciclos ¿no? Ok este es de Ajá Creo que me equivoqué Aquí me traje De imaginario Y creo que realmente Ni siquiera Era de imaginario Aquí me pudo haber puesto Por ejemplo A Luca Como de buffer Me hubiera puesto Aquí mejor a Luca Porque no sé Por qué Si de imaginario No me No Creo que me la traje Porque era la otra La La otra buffer Que había Creo que es lo que sobraba Más bien Bueno escudo Y ya está Sele Y nos sobró una técnica Porque pues Solo tenemos Solo podemos utilizar Dos técnicas aquí Pero cuando a veces Se puede Utilizar tres técnicas O más Lo recomendable Es usar máximo tres En el personaje Que sea más difícil Y dos En el En el más débil Dos en el débil Y tres en el más fuerte Aquí probablemente Todos Es irrelevante ¿No? Lógicamente le digo El chanchito Solamente lo matas Para el buffo El chanchito Va a seguir apareciendo Entonces Si ocupas el buffo Matas al chanchito Si no Te vas directamente Pues por el Por el jefe Y así Ahí va Vamos bien Ya quedó De hecho Ni siquiera había el buffo Pero Si siempre Que estén en el Salón olvidado Lean cuál es el buffo Del salón Para que les beneficie Ok Aquí es súper obvio Quién es el La presa fuerte Es Gepard Vamos a activar buffo Buffo Y buffo Toma Un golpe Ok ya está Y ya no obviamente Aquí vamos a priorizar A Gepard Provisamos a Gepard Y ya después Se van por todos Los demás Ok ahí está Aunque no es Del elemento fuego Pues igual El viajero fuego Pues le baja poquito Te ofrece escudos De aquí a lo que El DPS se lo quiebra Y te digo Siempre acompáñenlo De un buffer A un debuffer Para que esté súper roto El DPS Ahí está miren Ya quedaría Ojito Le quebramos escudo Luego está Dan Genki Y eso que ni siquiera Está completo El D&G Lunar Ni siquiera Se ha terminado Ok entonces Aquí igual Escudo Y cambiamos Y golpeamos Va A ver ¿Cuánto hace el D&G? 78 Es lo que le digo Pues no es como Que D&G haga 78 De daño Sino que El combo De los tres Se junta Y por eso Parece que en Honkai Los personajes Hacen más daño Que en Genshin Pero en Genshin Todos los daños Se individualizan Y aquí en Honkai No aquí en Honkai Todo se suma Por eso cuando vean Que dice Ay es un millón de ataques Pues no es un millón Es la suma De todos los daños Que hace ¿no? Ok vamos Con el 4 Viento Fuego Y Cuanto mi viento Ok Aquí dice hielo O sea que aquí De ley Bueno es que abajo También dice hielo Nada de físico No perdón ¿Qué? Ok Aquí hay fuego Aprovechamos para el Treadblazer Aquí hay hielo Aprovechamos para Gepard Healers Obviamente vamos a poner a Locha Aquí arriba Como no tengo Bailu Pues ni modo Pero A lo mejor una Bailu Hubiera estado bien Porque aquí hay más de trueno Que de físico Solo hay uno de físico Pero pues no tengo Bailu Así que pongo Natasha Fuego y viento Entonces A ver ¿Nada de Quantum? Ok aquí hay uno de Quantum Puedo poner a Asta Y a Cele Ya saben que si no es Cele Te puedes poner a A Cinque Ok Aquí abajito Pues veamos Viento Viento y fuego Nada de trueno Ok Pues me puedo poner a Ajá A Ting Yun Y a Dan Heng Lunai A ver que más elemento Fuego Les digo lo mismo de fuego Pues te puedes llevar a A Himeko O a Hook Y si acá abajo te llevas fuego Pues acompaña siempre hasta con Himeko Para Hasta siempre Júntenla con una de fuego Para que hasta Buffee al Al de fuego Siempre 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 Bueno ya está Si se ve Ahí está Dan Heng Lunai El de abajo Allá vamos Ok ahora si vamos a ver el chanchito Y cuando mates al chanchito Recuperas puntos de habilidad Como si no hubiera pasado nada Mmm Para mi los dos están Super X Pero no sé porque siento que el chango Es un poco más violento Entonces voy a irme por este Ah bueno Por ejemplo Aquí nomás puedo utilizar dos técnicas Entonces O el fuego O el quantum A ver Z Fuego Fuego Y quantum Nomás a uno Entonces También esa es la otra Le pueden picar a la Z Para ver cuáles son los enemigos Y aquí ves que es más fuego Y quantum Uno Entonces Está entre Natasha Hasta Isele Porque todos sus ataques Sus técnicas son de ataque Entonces Veamos Físico Nada Fuego Dos Quantum Uno Pues L Digo hasta Perdón Hasta Para 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 Y lo mismo el chango Está sencillo Te lo puedes hacer tranquilito Ya este Entre más elementos tengas Más fácil te lo vas a poder pasar Por eso les digo Tienen por personajes No por No por Conos Si tienes Mucha gama de elementos Te puedes llevar lo que quieras Y no batallas casi Siempre vas a poder escoger Un equipo Súper eficiente Y pues como es del elemento Que te pide Pues vas a estarlo Pues quebrando O sea Aparte de que lo noqueas Le creas daño con el tiempo Entonces pues está Súper Súper God Ahí está Selegot Para 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 Ok Igual escudo Y Lo Lo mismo Z O sea Yo ya no lo hago O sea Yo ya no lo hago esto Pero Pero ustedes Pues igual Para los que van comenzando Pueden empezar por eso Y ya después Lo van a hacer de manera automática Ok Aquí vemos Dos de quantum Y uno de fuego CL Siempre hay que ver El daño máximo Que podemos generar ¿No? O sea Aquí podemos afectarle A tres A tres monitos Si lo hubiéramos hecho Con con asta Nomás lo hubiéramos Afectado al de en medio ¿Qué pasa ahí? Que pues Como le medio rompiste El escudo A los tres Vas a poder Quebrarlos más rápido Si los quebras más rápido Tú tienes más turnos Y les haces más daño A ellos Se va de la roja Bienvenido a la familia Ok Segunda fase Este es el más difícil Ya lo había comentado yo Igual Este Escudo Buffo Y buffo De Dan Heng Ya está Aquí Yo lo voy a poner manual Pero cuando ustedes Lo jueguen Si están batallando Nunca lo jueguen manual El modo manual Simplemente es cuando Ya te lo puedes pasar Súper fácil Farmeo Olvidado O lo que sea El modo El modo fácil Es el auto O sea El automático Simplemente sirve Para cuando ya te lo puedes pasar O sea Así con los ojos cerrados Como diría la gente Pero si no te lo puedes pasar Yo te recomendaría Que lo jugaras De manera De manual No automática Y que te enfoques En estar golpeando Al de en medio Nomás Porque como pudieron ver Este escudo Saca dos soldados Y no te conviene matarlos Porque vas a perder turnos Y si los matas Él los va a estar reviviendo Entonces tú te enfocas En el de En el de puro escudo Por ejemplo Ahí la máquina Está matando al soldado Y pues realmente Así no tiene que ser Pero como me dan Gen está mamadísimo Pues le vale roña Y se carga todos juntos Neo Bienvenido a la familia Y les digo Aquí el truco Es que le rompan El escudo rápido Porque si se lo rompen Lo van a estar Noqueando a cada rato Y si lo noquean A cada rato No te va a pegar No se va a gilear Igual creo que ya Lo había dicho en un video Pero no me acuerdo en cual Pero hablábamos de eso también Me sonó como Dejabú de hecho Ah pues conocimos La misión ¿No? La misión de aventura Que peleamos con uno de estos Creo que ahí lo dije Si es cierto El Gepard Vamos Yukon God Te digo Por eso no conviene Tanto el modo automático Porque Las máquinas le pegan Al mono incorrecto Por ejemplo ahí En el modo manual Yo Me hubiera valido el chanchito Y yo me voy directo Por el Por el este Escudo Y golpe de Dan Heng Dan Heng Pues este en general Creo que si lo pueden poner Incluso en automático Porque este Realmente los enemigos No No reviven Bueno no es cierto Si es cierto El centauro si saca El centauro si saca Morsilaguitos Pero volvemos a lo mismo Si tienes Todos los elementos Para andarlo quebrando Pues por ejemplo Esa ultimate No te la va a hacer Si lo quiebras Antes de tiempo No te va a soltar La ultimate Ahí te ahorraste Mucho mucho daño Por eso te tienes que llevar Lo que sea del elemento Que te pide Pero siguiendo La regla obviamente De Escudo Healer Buffer Y debuffer Y DPS Y ya está Ese vendría siendo ¿Cuál? Este fue No sé si el 4 O el 3 Fue el 4 ¿No? Sí Sí ¡Vamos! 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 ¡Gracias!